¡Qué bueno ha sido para mí! ¡Y qué mal te está cortando! ¡Qué mal, soñando el día! ¡Me está, te está llorando! ¡Si sabes, si tú entras vivas! ¡Si sabes, si te han matado! ¡Si sabes, si tú entras vivas! ¡Si sabes, si te han matado! ¡Viva, viva, quiero ser! ¡Quiero ser, quiero ser libre! ¡Viva, viva, quiero ser! ¡Quiero ser, quiero ser libre!